¡Arriba Colombia! ¡Pueden haber más bello que tú! ¡Habla otra con más poder que tú! ¡Pueden existir en este mundo pero eres la reina! ¡Estás ahí con colones de cristal! ¡Y tienen todas las pesas del mar! ¡Al este de mi corazón! ¡Tú eres la reina! ¡La reina sin tesoro! ¡Mi tierra! ¡Que me enseñó la manera de vivir! ¡A estas horas de la vida ramento! ¡Aberrte a donde siempre hay cosas que no están! ¡Quiero que nunca olvides cuántas chocas te quieren! ¡Y qué deseo que algún día me cierres los ojos por mí! ¡Sola me acompañaste en tantas luchas que tuve! ¡Y hoy que he ganado y casi todas no dudes si te quedas en mí! ¡Tratarte mientras se pueda conmigo feliz! ¡Solo se tiene la dicha un instante nomás! ¡Y hoy que no falta quien me la llame! ¡Que si nadie sea mi reina copia! ¡Haciendo que con esos ojos del valle! ¡Todo sabe que yo no quiero fiesta! ¡Haciendo que con esos ojos del valle! ¡Todo sabe que yo no quiero fiesta! Una mezcla personalizada para Sonia Bedoya ¡Que vive el vallenato! ¡Uy! Desde la capital del mundo, New York City El brillante Mixing Line ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pueden haber más nobles que tú! ¡Habra otra con más nobles que tú! ¡Pueden existir en esta vida! ¡Pero eres la reina! ¡Tú no pides nada por tu amor! ¡Tú no quieres nada por tu amor! ¡Y aunque en tu castillo nada tengas! ¡Tú eres la reina! ¡Tú una reina sin tesoro! ¡Y izquierda! ¡Que me enseño la manera! ¡De vivir en la mañana! ¡Has horas de mi vida! ¡Lamento! ¡Avergasta, Domiquel! ¡Pues cosas que no están! ¡Mita! ¡Tu voluntad contra la mía, Señor! ¡Que donde vayas sigue siendo mi amor! ¡Felicidad! ¡Dejo a mis amigos estos besos buenos! ¡A los que saben cuánto dimos besos, cuánto besos, cuánto besos! ¡Sólo se tiene la vida gustando el mamá! ¡Dolviando suerte a quien que la llame! ¡Que sus labios son y leen poqueta! ¡Siendo que con esos ojos se fallan! ¡Todo saben que yo no! ¡Para la hermana! ¡Siendo que con esos ojos! ¡Osca a los ojos! ¡Listo! ¡Y el gran pecho! ¡Y el gran pecho! ¡Y el gran pecho! ¡Y el gran pecho! ¡Ay! ¡Diómedes Díaz! ¡El cacique! Sé que tienes todo para ser muy feliz Sobre todo mi cariño, mi sincero amor te digo Porque lo puedo sentir, mi alegría mi motivo Porque cuando estoy contigo, ay, yo me siento muy feliz Me da tristeza cuando te veo, otro semblante si llego tarde No digas tanto, ya no te creo, y ven abrázame Verte contenta es mi deseo, escúchame que voy a explicarte Yo todas las veces no coqueteo, es difícil fallarte Me llena cualquier cosa que digan de mí No sé por qué vive desconfiada, si ya te di todo mi cariño Pasarán los años y conmigo serás muy feliz Olvida ya esos celos que viven en mí En vez de reclamarme dame versos En vez de pelearme una caricia En vez de celarme una sonrisa Es mejor así Ay, si no peleamos lindas Le sacamos más provecho a nuestras vidas Si no peleamos renas Nos queremos más y más, más y más Si no peleamos lindas Le sacamos más provecho a nuestras vidas Si no peleamos renas Nos queremos más y más La herida que siempre llevo en el alma No cicatriza Inevitable me marca la pena Que es infinita Quisiera volar muy lejos, muy lejos Sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo sin odio Vivir tranquilo Eliminar la tristeza Las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad DJ Rubio Sonia Es muy triste recordar Momentos felices De un cariño que sangró Mi corazón Arriba Colombia Y es la hora de partir Sin pedir distancia Y mi sombra quedará De aquel amor Puedes hacer lo que quieras Para olvidarme Puedes hacer un cambio extremo De tu vida Puedes cambiarte los ojos Para odiarme Pero yo sé Que en el sitio Así me olvidas Puedes buscar en internet Un amor puro Puedes comprarte otro amor Y talería Puedes poner un aviso Te lo juro Porque yo creo Que ni así me olvidarías Ay, ay, ay Mi amor Que me tienes un reemplazo Dime quién Ay, ay, ay Mi amor Yo sé bien Que tú me quieres Yo sé bien Ay, ay, ay Mi amor Que me tienes un reemplazo Dime quién Ay, ay, ay Mi amor Yo sé bien Que tú me quieres Lo sé bien No sé lo que te ganas Con ponerte a hablar Que yo el que a ti no quiero Que estoy loco A toditos les dicen Que estoy muerto ya Que ya me encuentro listo Para la foto Ay, ay, ay Mi amor Que me tienes un reemplazo Dime quién Ay, ay, ay Mi amor Yo sé bien Que tú me quieres Lo sé bien Que viva mi Colombia linda Ale Vallenatos Uy Dios me des Día Puedes buscar otro sol Que a ti te alumbre Que se acomode al horario De tu amor Porque el amor No es de fuerza Ni costumbre Eso se lleve Aquí en el corazón Ay, ay El amor Que te tengo Que es compartir el dolor Y las espinas Porque el amor No es comida No es almuerzo Él no se compra En la tienda De la esquina Ay, 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 ay Mi amor Que me tienes un reemplazo Dime quién Ay, ay, ay Mi amor Yo sé bien Que tú me quieres Lo sé bien No sé bien No sé lo que te ganas Con poder Me mando esto En Cristo Torres En Agro Para Sonia Bedoya Uy Para qué me quieres culpar Si tú eras para mí Como aguaparse Viento Acaso no recuerdas ya Que me sentí morir Sin la miel De tus besos Pero una vez te vi partir No lo pude evitar Me quedé en el intento Dejaste de regar el jardín Y en él no quedan ya Sino pétalos muertos Entonces para qué decir Que no te amabas Si no es cierto Entonces para qué decir Que no te amabas Si no es cierto Decir que no te amabas Era negar mis canciones Y que Freddy Molina Nunca le cantó su tierra Que la cumbia y el coro No son el sentir más amable De todos los traveros De la región Sabanera Y me forje contigo Todo un mundo de ilusiones Hasta sentí llevarte Como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Si para dónde Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Te quise con el alma Te quise con el alma ¿Quién sabes que amarte más no pude? Volarte con el alma Volarte con tu voz en las nubes Más alta ya no pude alcanzarte Pues cuando de la nube Te bajaste demasiado tarde ¿Qué vaina? Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande De aquel amor tan grande Hermoso Dios me desdía Ese que escribe versos Repletos de verano Estando en primavera Ese soy yo Y esa linda camellia Que se quedó sin alma Que no comprende nada Eres sin duda tú Ese que por ser bueno No tiran a la nada Y que no creen la fama Ese soy yo Esa de ojitos negros Y que se cree la dueña De todas las miradas No entenderá el amor Que diferente sería mi vida Si me quisieras Y que tus labios Me dieran toda tu juventud Y me dejaran cambiarte un poco Y hacerte buena Entonces si gustarían Los ojos que tienes tú Porque tú sabes que tienes preciosa Un atractivo que rinde a los hombres Que no resisten tus ojos Tu boca Y se someten a tus condiciones Porque derrochas amores y lujos Porque provocas tantos desengaños Porque es muy triste vivir de apariencia Porque mujer que no quiere a ninguno Demostrarán mil fracasos los años Si se te van estos años En fantasias placeras Si se te van estos años En fantasias placeras Se tornarán tus placeres en llanto Y tu sonrisa quimera Se tornarán tus placeres en llanto Y tu sonrisa quimera Gracias por la sintonía Una mezcla de vallenato personalizada Sonia Bedoya Arriba Colombia Que vive el guaro Ay, el 26 del mes de mayo Nació un niñito en el año 57 Y allá en la junta fue bautizado Y hoy se conoce con el nombre de Diomedes En Carrizal Tierra de poetas Cerca del pueblo Nació el cantor campesino Y desde entonces he venido Con gran placer y cariño Representando mi herencia Entre la junta y patilla Sobre lomas y sabanas Entre la junta y patilla Sobre lomas y sabanas Hoy canto besos del alma Cuando empiezo a recordar Hoy canto besos del alma Cuando empiezo a recordar Como bien sea Arras de santos Yo me bebo Jesús Luis Sánchez Llegan martinerías Mis muchachitos Ay, aquel niñito Muy bien, si a Dios Se lo llevaron Su padre pa' Villanueva Hoy es un joven Que regresó Y está orgulloso De estar de nuevo En su tierra Un acordeón Fue el gran encanto De aquel niñito Que presenció Una parranda Tocaba Emiliano El viejo Ese día no iba al colegio Y allí parao me quedaba Y allí parao me quedaba Tarde a la casa llegaba Y me sentaba enseguida Tarde a la casa llegaba Y me sentaba enseguida Ay, hace tareos de mentira Porque papá me pegaba Hace tareos de mentira Porque papá me pegaba Gracias por el apoyo Los amo a todos Esta vida que yo tengo Es muy bonita Es muy bonita Pa' que no se me acabara Fuera bendita Fuera bendita Pa' poder vivir cerquita De las cosas que más quiero Que no me pusiera viejo Pa' estar siempre jovencito Ay, cantando 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 versos bonitos Cantando 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 versos bonitos A la edad de quince años Ya yo cantaba Ya yo cantaba Y a los bendidos cumplidos Ya yo grababa Ya yo grababa Y a la gente comenzaba A valorizar mi canto Y a la voz del gran colario Me llene de requisitos Cantando 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 versos bonitos Cantando 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 Versos bonitos Cantando 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 Música He vivido todo el tiempo enamorado de una morena La que meritoriamente quiso que fuera yo el dueño de ella La pobre ha salido tan buena, pero casi vive sola Porque salgo a toda hora a cumplir mis compromisos Cantando, cantando, cantando versos bonitos Cantando, cantando, cantando versos bonitos Vivo muy agradecido de aquella gente que me acompaña Por donde quiera que voy, cada día más dándome fama Yo no sé cómo se paga, este gesto tan bonito Quiero repartir mi alma, dándole a todo un poquito Ay, cantando, cantando, cantando versos bonitos Cantando, cantando, cantando versos bonitos Una más, una más Cantando, cantando versos bonitos Oye bonita, cuando me estás mirando Yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo Oye bonita, cuando me estás mirando Yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo Oye bonita, y me siento tan contento Que en el instante pienso, como será mañana Cuando te besé, totalmente confiado Que si alguien está mirando Me comprende enseguida que tus ojos me dominan Que tu boca me fascina, que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos todo el mundo diga Que hará besos muchachos si se quieren Puedo hacer que Dios los guarde y la Virgen bendiga El cariño que se tiene Puedo hacer que Dios los guarde y la Virgen bendiga El cariño que se tiene D.J. Rubio Como yo vivo de un lado para otro Porque mi profesión me obliga a hacerlo así Me pongo triste cuando me encuentro lejos Entonces cuando quiero estar cerca de ti Pa' ver si así No te sientas molestas por causa de la ausencia Que separan nuestras vidas Que tus ojos me dominan Que tu boca me fascina, que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos todo el mundo diga Que hará besos muchachos si se quieren Puedo hacer que Dios los guarde y la Virgen bendiga El cariño que se tiene Puedo hacer que Dios los guarde y la Virgen bendiga El cariño que se tiene Puedo hacer que Dios los guarde y la Virgen bendiga Mi género favorito El vallenato Uy Dios me ves Puro sentimiento Pa' la Guajira Salud Dile Como tú dices que vives indecisa Porque la desconfianza te daña el pensamiento Como tú dices que vives indecisa Porque la desconfianza te daña el pensamiento Vengo a decirte en mi canción bonita Que mi alma necesita tu noble sentimiento Porque en la vida hay cosas importantes Que somos elegantes y se tratan con respeto Es que tus ojos me dominan Que tu boca me fascina, que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos todo el mundo diga Caraba esos muchachos si se quieren Puedo hacer que Dios los guarde y la Virgen bendiga El cariño que se tiene Puedo hacer que Dios los guarde y la Virgen bendiga El cariño que se tiene El cariño que se tiene El amor que Dios se tiene El cariño que se tiene En los ojos El cariño que se tiene Que bonito, eh Que vive el amor Que vive el vallenato Un saludo muy especial para Sonia Bedoya Me pidió esa mezcla de vallenato Mezcla personalizada Así que gracias a toda mi gente Que están conmigo en Colombia Dios me lo bendiga Y espero Escucharlos pronto Nos vemos en la próxima Jinx porn no mix, baby